Bueno, que sigue con nosotros. Bueno, y tal como le hemos avanzado hoy, conocimos la historia de Blanca Lerma, una mujer de Misión que se recupera tras tener cáncer de seno. Ella decidió hacerse una mastectomía, una cirugía que remueve los senos de una mujer. Nuestro compañero Santiago Caicedo nos trae su historia y las recomendaciones de un cirujano. Santiago, te escuchamos. Pues Blanca Lerma es una madre y recientemente abuela que vive en Misión y fue diagnosticada en febrero con cáncer de mama. Y recientemente ella decidió que se le practique una cirugía reconstructiva. Al principio sí, cuando me dijeron te vamos a quitar seno, cuando te dicen es cáncer, te queda. Me van a quitar grasa, me la van a formar, me la van a hacer. Lo único que sí que la areola y eso ya no hay para ponértela igualita. Ella me dice que se siente agradecida por la ayuda de su hija, la que la ha llevado ida y vuelta del Valle de Houston para su quimioterapia. Tengo una, la menor, mi princesa, 22 años, que ella es la que me ha acompañado a mí en todo. ¿Eso qué significa para usted? Ay, si me hacía llorar. Ay, pues qué te digo. No se me ha separado de mí, nunca. Ella, si yo estoy en mi cuarto encerrada, ella va y me abre la puerta. ¿Por qué le afecta tanto eso que ella te ayude? No me afecta, me da como sentimiento y agradecimiento, porque, o sea, siempre están al pendiente de ti, por decir, ella, yo, ella más que mis hijos, ella nunca me ha dejado sola, es la que va conmigo a las quimioterapias. A ella no le gusta mucho manejar, es la que maneja en Houston, o sea, en Houston. Un cirujano me cuenta que hay mujeres que sienten que sus senos hacen parte de su identidad, mientras hay otras que toman la decisión de estriparse uno o ambos senos para evitar volver a tener cáncer de seno. Yo tuve una paciente en el oeste de Texas cuando trabajaba por allá. La paciente dijo que no, no quería una cirugía que le pudiera reconstruir el seno. Ella me dijo, doctor, ya tuve mis hijos, hablé con mi esposo y en mi trabajo me toca utilizar un chaleco antibalas todo el día. Después de usar el chaleco, me duele. Removiendo mis senos, reduce el riesgo de que me dé cáncer otra vez, él dice. El cirujano me dice que aquí en el valle, él ha notado que atiende a muchas pacientes con un cáncer de mama ya avanzado. Por eso él dice que es importante que las mujeres ya de cierta edad, especialmente después de los 40 años de edad, se hagan su revisión cada año porque pudiera salvarles la vida. Santiago Caicedo, Noticias RGV.